Así con cariño, por la ruta de Ibaray, Lúbica y Huachaua, Tintay, Chacapuente, querido, con mis amigos, Águila y Cirilo, y con costumbres de Tintay, Paulito Vinaya, Saucen, ay, qué, préstame tu sombra, Saucen, ay, qué, préstame tu sombra, Mientras, mientras, caí picada y calma, permanecen, ay, calma, Mientras, mientras, caí picada y calma, permanecen, ay, calma, Hola, así, vamos, seguimos, Águila, con tu amigo, Pucuicito, Fabio Equipa, La doy que picante, aburrece con Juan que, La doy que picante, aburrece con Juan que, Libúni, pasani, wajan que, ya, que, ya, que, ya, que, ya, que, ya, Libúni, pasani, wajan que, ya, que, ya, que, ya, que, ya, Ay, 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 con cariño, para el mundo entero, Simplemente Pucuicito, De día, de noche, siempre he venido a verte, De día, de noche, siempre he venido a verte, Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!